Puesto número 3 Sí Tenemos a Maluma Ok Y el que va a mandar la canción va a ser el señor Vale Bien Si están felices los cuatro En el corazón se suma Es porque van a escuchar Ese tema de Maluma Pero yo pienso en mí mismo Y a mi concho lo idolatro Yo, mi voz y mi guitarra Somos felices los cuatro De la tradición Quiero música en mi idioma Y que remate Facundo Porque yo, bueno, no puedo en este momento Vos, más que un payador Parece que estás en coma Chicos, no es lo tuyo payar, ¿no? No, claramente que no Todavía no sé qué es lo mío igual Estoy buscándolo Se supone que nosotros somos los conductores de este programa Y estamos haciendo, como tomando mate Y estamos pasando bien En el día de la tradición Claro que sí Y ahora te presentamos Es relajado, distendido El puesto número 2 Para vos que estás del otro lado Tenemos a Ciencio Y esto es Hey DJ Llegamos al puesto número 1 Al tan esperado Al votado por vos Pero es verdad Tengo ganas de hacer una payada Yo Me acompañás con una base No sé si me va a salir, chicos Pero le voy a poner la mejor, ¿ok? Porque Hoy a los 15 mejores La tradición ha llegado Gracias amigos y hermanos Que nos han acompañado Comiendo este rico asado Llegamos al puesto primero Con mi gente de J Balvin Señores Esto es quiero Fuertes aplausos Mirá, está buenísima ¿Qué hacés? ¿Cómo? ¿Cómo vos se amó? ¿Qué estás haciendo? Lo tenías anotado No, jamás Eso es el guión Despotel Es el guión Yo lo dejo a vos El programa La gente ya está llamando Y hasta se escuchó decir Por favor no payes más Dedicate a conducir Y hasta acá llegó la peña De los 15 mejores Qué placer y qué lindo Que le hemos pasado Pampa No, no se merece Está acá No quedó nada Pero sabes que Cuando el asado está bueno No tiene que quedar nada Muy bien Un aplauso para el asado Señoras y señores Para Facu ¿Cómo es tu Instagram? ¿Cómo te seguimos, Facu? Facu Pistone Todo junto Facu Pistone Bien Arroba Facu Pistone El Instagram de Facu Y el tuyo, Emma Emma con dos M Fernández 08 Emma Fernández 08 Nuestro bailador del día de hoy Y además que está en el ritmo Una de los finalistas del ritmo Qué lujo nos damos en los 15 Y vos también tenés Instagram Mati en foco Mati en foco Ahí nos siguen al asador Que lo queremos un montón Amigos, esto fue los 15 mejores En este día de la tradición Gracias por acompañarnos Y gracias a todo el equipo Porque la verdad Si hicimos un programa buenísimo Nos divertimos muchísimo Gracias Se reportaron Hasta el lunes A las 13.30 Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau